La línea Galaxy M llegó a comienzos de año como un reemplazo de las líneas más económicas que veíamos en años anteriores. De momento cuenta con tres modelos presentados, los Galaxy M10, M20 y M30. En esencia comparten baterías generosas, un diseño sentado en la pantalla y un precio más que atractivo. En esta ocasión te presento el unboxing y mis primeras impresiones del hermano del medio de esta familia, el Samsung Galaxy M20. Si es tu primera vez en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y puedas disfrutar de más contenido coqueto e interesante. Ahora sí, empecemos con el unboxing. Dentro del empaque de este Galaxy M20 encontraremos el dispositivo en sí, en este caso en color azul. Seguidamente tenemos los manuales y garantías. Debajo también encontraremos un cable USB tipo C, un cargador rápido de 15 watts, la herramienta microSIM y nada más. Este no incluye ningún tipo de funda TPU ni nada por el estilo, por lo que tendremos que adquirirla por separado. El Galaxy M20 está disponible en color negro y azul y esta versión tiene un precio de $3,987 pesos mexicanos. En la descripción del video te dejo todos los enlaces para que puedas adquirirlo tanto en su página oficial o por Amazon. Empezando por el diseño, el Samsung Galaxy M20 destaca por tener la parte delantera ocupada por la pantalla. No tenemos botones ni el logo de la marca, solo un notch tipo gota. En el lateral derecho tenemos el botón de encendido y apagado, así como de subir y bajar volumen, mientras que la parte trasera se reserva para la doble cámara y el lector de huellas. Por último, los conectores los tenemos colocados en la parte inferior. Concretamente cuenta con un jack de 3.5 milímetros para auriculares y un puerto USB tipo C para la carga. En definitiva tiene un diseño bonito y efectivo para un terminal de coste bajo. No se puede comparar con los modelos de gama alta, pero tengo que admitir que el móvil es bastante vistoso. En cuanto a la pantalla, nos encontramos con un panel LCD con notch de 6.3 pulgadas con resolución Full HD+. La pantalla tiene formato 19.59, esto debido al notch ubicado en la parte superior, el cual es bastante discreto de otros. Eso sí, a través del software no podremos esconderlo como ocurre con otros dispositivos. En la parte inferior de la pantalla tenemos un marco negro de unos milímetros, y en los laterales también tenemos marcos, aunque muy estrechos. Además, respecto de los modelos de gama más alta, también perdemos la tecnología OLED. Es lógico, ya que estamos ante un terminal de bajo costo. A pesar de ello, la pantalla se ve bastante bien. Tiene una buena reproducción de color y un brillo muy alto. En lo que a fotografía se refiere, el Galaxy M20 tiene una cámara trasera doble con un sensor principal de 13 megapíxeles y apertura f1.9, y un sensor secundario gran angular de 5 megapíxeles y apertura f2.2. La cámara para selfies se queda con 8 megapíxeles y una apertura focal f2. Esta, por cierto, será la encargada del desbloqueo facial. Si hablamos de la aplicación, la interfaz es bastante sencilla y con los modos principales arriba y algunas opciones en la parte inferior, como por ejemplo los ajustes, el modo de vista completa, activar el flash LED, añadir filtros o cambiar de cámara. El HDR está activo de forma automática, aunque podemos desactivarlo desde los ajustes. Por último, en lo que respecta a la calidad de las imágenes, en estas primeras horas usándolo puedo decir que de acuerdo a las condiciones lumínicas obtendremos un buen resultado ya que los sensores de las cámaras ofrecen un rango dinámico interesante. De noche o cuando tenemos poca luz, la cosa se complica, pero eso es un apartado que quiero cubrir en un review a fondo. Ahora hablemos de sus componentes internos. El motor del Galaxy M20 se compone de un procesador Exynos 7904 a 1.8 GHz, así como de dos configuraciones de memoria RAM. Dependiendo de la memoria RAM, podemos acceder a 32 o 64 GB de almacenamiento interno ampliables con tarjetas microSD. Cabe destacar que su batería es de 5000 mAh y que cuenta con tecnología de carga rápida. De acuerdo con Samsung, su cargador ofrece una velocidad de carga tres veces más rápida. Asimismo, especifican que con cargarlo 10 minutos se puede conseguir suficiente batería para reproducir 3 horas de video y 11 horas de música, aunque eso dependerá del uso de cada usuario. Finalmente, como sistema operativo, tenemos Android 8.1 Oreo con Samsung Experience 9.5 y No One UI. Esta versión de la interfaz es bastante estable y fluida y no nos ha dado una mala sensación, más allá de la estética y los gustos de cada uno por el diseño. El Samsung Galaxy M20 es un terminal perfecto para los que buscan un móvil de unos 4.000 pesos máximo y con características modernas. Tiene una gran relación calidad-precio y es un gama media sencillo pero con aspectos muy destacados, por ejemplo, la gran autonomía que ofrece su batería, su diseño con notch, la pantalla Full HD+, su cámara dual, entre otras cosas. Sin embargo, no es perfecto, aunque se agradece el esfuerzo de Samsung de ofrecer un terminal equilibrado. Este no cuenta con Wi-Fi de 5 GHz. Es un móvil algo pesado, no como para alarmarse pero sí como para tenerlo en cuenta y la cámara está en el límite para no ser un problema. Pese a todo esto, el Galaxy M20 es un móvil que desde luego recomiendo. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Díganme, ¿qué opinan de esta familia Galaxy M20 de Samsung? Si te ha gustado el video, recuerda darle like y compartirlo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de más contenido coqueto e interesante. Nos vemos en la próxima para seguir chachareando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!